Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Anticaterina Redondo y el trabajo del cual les voy a hablar se titula Cacao e Impedancia Mecánica. Este trabajo se realizó en conjunto con los profesores de Ramiro Ramírez y de Naivón Leyva, además con el apoyo del Grupo de Investigación AgroZue. Bueno, entonces a manera de introducción, el cacao es originario del trópico y nativo del sotobosque amazónico, además este pertenece a la familia Malvácea, antes pertenecía a la familia Esterculiácea, pero esta fue, ahora hace parte, es una subfamilia de la Malvácea. Entonces, el cacao es considerado una de las especies perennes más importantes a nivel mundial. Además, la demanda está creciendo y la producción a nivel mundial también. Según cifras de la Organización Internacional del Cacao, de 2010 a 2014, la producción de cacao se ha aumentado en 0.7 millones de toneladas en el mundo. Bueno, es importante pues recordar que uno de los limitantes más importantes para el desarrollo vegetal es la manera y el medio en el que crecen sus raíces. Algunas veces no se le da la importancia a este órgano vegetal o no se tiene en cuenta para las investigaciones porque no se puede visualizar, pero le estamos dando, pues nos estamos olvidando de esto y esto debe ser un importante tema de investigación que debería de motivarnos a todos, porque si nos ponemos a pensar, las raíces son el órgano donde la planta puede adquirir los nutrientes y el agua. Entonces, esto es muy importante para el desarrollo vegetal. El cacao posee una fuerte raíz principal o pivotante que puede tener una longitud desde 1 hasta 1,5 metros, inclusive a veces más, pero esto depende, depende del medio en el que se desarrolle la planta. Además, las raíces secundarias, este cuenta con un fuerte manto de raíces secundarias en los primeros 30 centímetros del suelo. Bueno, entonces el efecto restrictivo de la compactación del suelo puede causar efectos fisiológicos sobre el crecimiento y la productividad. Además, las raíces que se ven afectadas por la compactación del suelo o que ejercen una resistencia a la penetración muy alta, experimentan problemas como que se disminuye la elongación de las raíces, las células se pueden tornar más robustas y más pequeñas, ya que las raíces encuentran un impedimento. Ellas siempre van en busca de los lugares que les ofrezcan menor resistencia al paso. Cuando encuentran esa resistencia, entonces se tienen que crear mecanismos como para empujar, una especie pues de empujar las células. Según algunos autores, dos megapascales de resistencia a la penetración es suficiente, puede tener un efecto para disminuir el crecimiento de las raíces. Y es importante tener en cuenta que el sistema radical de las plantas está directamente relacionado con el sistema aéreo. Bueno, uno de los órganos aéreos de mayor importancia son las hojas, pues estas son la interfaz activa entre la atmósfera y el ecosistema. Además, no se puede olvidar que las hojas son el órgano fotosintético por excelencia y que estas son las encargadas de captar la radiación y de producir los fotoasimilados. Es en este órgano donde se dan estos procesos. Entonces, hay algo que se ha venido utilizando, inclusive el índice de área foliar se ha venido utilizando introduciendo en modelos de rendimiento, modelos de predicción de rendimiento. El índice de área foliar significa, es un valor adimensional y se entiende como la relación entre el área de las hojas de las plantas de un cultivo por la unidad de superficie. Entonces, cualquier variación que exista en el índice de área foliar va a tener, pues eso es el resultado de algún problema que se está dando, ya sea por pérdida de hojas, de foliación, este índice nos puede indicar muchas cosas. Entonces, el conocimiento de este índice es importante para estimar un número de importantes procesos fisiológicos, como puede ser la transpiración, la fotosíntesis total y además un adecuado índice de área foliar nos indica que hay una adecuada distribución de la radiación dentro y entre el 2L, que nos va a llevar a que haya un mejor aprovechamiento de la radiación y que eso se traduzca a mejores rendimientos agronómicos. Para el cacao, algunos autores reportan que un valor de 3 es adecuado, sin embargo, pues bueno, ya vamos a ver nosotros qué encontramos, pero hay otros autores en Indonesia que encontraron valores de 3.8 en árboles de cacao con sombra. Bueno, el objetivo de este trabajo fue principalmente identificar la relación del desarrollo del cacao con la impedancia mecánica, bueno, materiales y métodos. Este experimento se llevó a cabo en la finca Canes, ubicada en la vereda de Tulia, en el corregimiento de San José del Nuz, ubicada en las coordenadas que pueden observar aquí. A una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar, en el tiempo de evaluación se instaló una estación meteorológica en esta finca con la cual se pudo llevar un registro de los datos climáticos. Con estos datos durante el tiempo de evaluación encontramos una temperatura promedio de 22 grados centígrados, una precipitación total de 595,2 milímetros y una humedad relativa del 89%. Según Holdries, esta finca está ubicada en una zona de vida de búsqueda húmedo tropical. Bueno, entonces los muestreos se hicieron, se hicieron cuatro muestreos, a los 0, a los 20, a los 40 y a los 60 días. Los árboles que se utilizaron para el trabajo correspondían a cuatro clones de cacao. CTN 51, Chigorodo 8, San Vicente 41 y Maceo 12. Estos árboles tienen una edad de aproximada, bueno en este momento ya tienen como cuatro años y medio y entonces las variables que se analizaron fueron en el suelo, la densidad aparente, la densidad real, la conductividad hidráulica, la estabilidad estructural y en la parte del árbol se llevó a cabo el conteo total de hojas y de frutos, además del índice de área foliar utilizando un septómetro marca ACUPAR LP80 y la resistencia a la penetración utilizando un penetrologer a Helcam que contaba con una sonda metálica de 70 centímetros. Bueno, los árboles, como lo pueden ver en esta imagen, estaban ubicados a lo largo de la pendiente. El cultivo en esa finca está ubicado en su mayoría en pendiente, pero la finca cuenta como con una topografía cambiante por lotes. Entonces, los árboles que escogimos los tuvimos en cuenta de que hubieran unos ubicados en la parte plana y otros en la parte más pendiente. Entonces, ahí están los cuatro clones de cacao que estaban ubicados por hileras y se colocó el número uno de cada uno de los clones, el número uno y el número dos, que estuvieran ubicados en el plan. El número tres de cada uno de los clones que estuviera ubicado en la transición y el cuatro y el cinco en la parte más pendiente. Bueno, el análisis ya de los resultados se realizó mediante estadística descriptiva, además utilizando el software estadístico R y mediante regresión. Entonces, en la foto me pueden observar utilizando el penetrologer. Es un poquito difícil, pero bueno. En los resultados y discusión. Entonces, ¿qué encontramos? Primero que todo, en las variables que se le midieron al suelo, como se puede observar, esto se hizo en el primer y último muestreo. Que lo que se encontró es que no había diferencias significativas entre estos. Esto explicaba en que al suelo no se le hizo ningún tipo de labor que alterara las condiciones del suelo. Entonces, nos encontraron diferencias. Y algo que encontramos y que es importante tener en cuenta al momento de hacer una determinación de la resistencia a la penetración, es el porcentaje de humedad, que se me olvidó contarles que también lo medimos. Entonces, encontramos que el porcentaje de humedad está inversamente relacionado con la resistencia a la penetración. Esta es una variable, entre otras, como la textura y la densidad aparente, que están, o sea, que pueden darle cambios a la resistencia a la penetración que ofrezca un suelo. Entonces, en el cuarto, en los muestreos que hicimos la resistencia a la penetración, encontramos que cuando el suelo se encontraba con mayor humedad, presentaba menores valores de resistencia a la penetración. Bueno, mediante estas gráficas podemos ver algo muy particular que encontramos y fue en el clon Chigorodo 8. En este clon se puede observar que este fue el único que mostró un comportamiento decreciente. Bueno, entonces en el eje X encontramos la resistencia a la penetración y en el Y el número total de hojas. Lo que encontramos fue que a medida que aumenta la resistencia a la penetración, disminuía el número de hojas. Esto solamente se dio en el clon Chigorodo 8, porque en los otros no se mostró, no, estos no mostraron afectación por el aumento de la resistencia. Entonces, lo que podemos observar es que hay autores, pues, y lo que podemos sacar, pues, como de estos resultados, es que hay autores, pues, que dicen que uno puede encontrar diferencias en la susceptibilidad entre especies de los valores que las afecten en cuanto a la resistencia a la penetración. Pero, pues, acá lo que nosotros encontramos fue que podemos encontrar respuestas diferenciales entre clones. Bueno, en estas gráficas encontramos en el eje X la resistencia a la penetración y en el eje X la profundidad, dado que el equipo del penetrologger nos permitía tomar un dato cada centímetro de la resistencia a la penetración que ofrecía el suelo. Y yo ya les conté al principio que los árboles estaban ubicados en numerados de 1 a 5 en la pendiente. Entonces, algo muy particular fue que los árboles 1 y 2, que son los que corresponden siempre, los que siempre corresponden al número 1 y 2, o sea, los que estaban ubicados en el plan, son los que presentan mayores valores de resistencia a la penetración en todos los clones. Este es para CCN 51, este para Chigorodo 8, este para Maceo y este para San Vicente. Y como pueden observar, siempre los valores, los mayores valores, los encontramos en los que estaban en estos colores, que son los que pertenecen a la parte más plana. Pues esto fue algo como que nos causó un poquito de controversia, pero luego nos dimos a la tarea de observar y pues de analizar entre todos los que hemos ido a hacer los muestreos y visualmente uno puede notar que los árboles que están ubicados en el plan presentan una apariencia mucho mejor que los otros. Pero ya vamos a observar cuando les muestro el número de frutos y de hojas, que esto también tendría una relación con esto. Entonces, lo que quiere decir esto es que estos valores de resistencia a la penetración no están afectándome los árboles. Bueno, en cuanto al comportamiento del índice de área foliar, se esperaría que fuera creciente en el tiempo. Sin embargo, encontramos que algunos de los clones como el CCN 51 y el San Vicente mostraron un comportamiento decreciente en el tiempo. Lastimosamente, este fue un factor que se nos salió de las manos porque fue que el propietario de la finca realizó una poda. Bueno, entonces, en cuanto al comportamiento del número de frutos, tenemos que, este mostró un comportamiento decreciente generalmente en todos los clones. Esto explicado en que uno de los compañeros que ya estaba a punto de publicar los datos, nos encontramos que, o sea, el cacao produce constantemente casi todo el año, pero tiene sus picos de producción o de cosecha. Sin embargo, esto se da diferencialmente según las zonas ecológicas. Entonces, lo que encontramos fue que para la zona específica donde trabajamos, la cosecha se da en diciembre, enero y febrero. Y como estas evaluaciones se iniciaron de febrero a junio, entonces lo que encontramos eran los últimos frutos y ya como el fin de la cosecha. Además, pues algo importante también es que el clon más productivo fue el San Vicente 41, que es este anaranjadito, que a su vez fue quien presentó menores valores de resistencia a la penetración y mayor número de hojas. Y a su vez, Chigorodo 8, que fue el que mostró mayores valores de la resistencia a la penetración, es uno de los que mostró menor número de frutos. Entonces, ya como conclusiones, tenemos que los clones de cacao evidenciaron una susceptibilidad diferencial al aumento en la impedancia mecánica, en donde el clon Chigorodo 8 presentó disminución del desarrollo del docel a medida que aumentaba la resistencia, mientras que CCN 51, San Vicente 41 y Maseo 12 no fueron afectados por la impedancia encontrada. La resistencia a la penetración estuvo inversamente relacionada con la humedad del suelo. Esta fue la literatura citada. Y agradecimientos al propietario de la finca Canes por permitirnos realizar esta investigación en su finca, al Laboratorio de Física y Conservación de Suelos, al Grupo de Investigación AgroZue por la colaboración, a la Universidad Nacional, porque gracias a ellos estamos en este congreso, y al proyecto de determinación de requerimientos nutricionales para la apropiada fertilización del cacao tero, dentro del programa de regalías en Antioquia. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿hay preguntas? Siempre hablas de 0, 20, 40 y 60 días, pero yo no entendí si establecieron un punto 20, 60 días después de que, de un riego o establecieron un punto 0 y de ahí realizaron mediciones. No entendí, o sea, ¿por qué tener en cuenta ahí el tiempo? Bueno, lo que pasa es que este trabajo que yo realicé está dentro de un trabajo, está dentro de un proyecto macro. Entonces, ellos ya vienen realizando estas evaluaciones desde hace mucho tiempo, pero no con todas las variables que yo analicé. Entonces, no podía utilizar la información anterior porque no tenía cómo compararla con otras variables que yo estaba utilizando. Entonces, empezó desde un punto 0 donde yo empecé a tomarlas, pues vamos a muestrear, que fue el 13 de febrero. Entonces, ese es el punto 0. Y la otra pregunta era, ¿tú relacionabas, bueno, sí, establecías una regresión por clon entre resistencia a la penetración y número de frutos, creo que era? De hojas. ¿De hojas? Número total de hojas. Ok. En ese caso, ¿cuántas plantas evaluaste por cada genotipo, por decirlo así, por cada, no sé, clono? Por cada clon siempre se evaluaron 5, 5 plantas, o sea, para un total de 20 unidades. 20 unidades experimentales y se les hizo el conteo de hojas a todos. Eso fue un trabajo bastante arduo, pero en colaboración de todo el grupo de investigación, porque en realidad este tipo de cosas se hacen muy poco. O sea, uno contarle todas las hojas a un árbol, eso pocas personas lo hacen. Y entonces siempre trabajamos como con datos muy sesgados y es importante además esto para la calibración de los equipos, porque un equipo te puede estar dando un índice de área foliar y, ah, sí, eso me lo da, pero eso puede tener problemas. Por ejemplo, el equipo que nosotros utilizamos trabaja con base en la radiación fotosintéticamente activa. Entonces, es importante también para la calibración. Bueno, con respecto a la pregunta 0, 20, 40, 60, recordemos que esos trabajos se marcan en una asignatura. Es decir, este no es un trabajo final, no es un trabajo de tesis, sino es todo durante un desarrollo simplemente de una asignatura. Y esto es lo que se logra en este tipo de asignaturas, estos resultados. Muchísimas gracias, Angie. Gracias. 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 Gracias.